Oración a Santa Catalina de Siena Catalina, hija de la providencia de Dios Padre, Señor, enséñanos a descubrir en Él nuestro fundamento inconmovible y a vivir con alegre gratitud la certeza de ser Sus hijos amados. Catalina, esposa fidelísima del Verbo Encarnado, enséñanos a escuchar Su voz con fe y amor, para conocernos más y más como Dios nos conoce y para reconocerle a Él como Señor de nuestras vidas. Catalina, madre de una grande y bella familia espiritual, acógenos como fruto de Tu poderosísima plegaria. Recíbenos como discípulos en la escucha de Tu sabia doctrina, abrázanos como a hijos que en Ti confían. Enséñanos a ser hermanos diversos pero unidos, partícipes de un mismo fuego de amor en Cristo, ágiles en el servicio a la Santa Iglesia, limpios en la intención, el corazón, las palabras y las obras. Catalina, mujer y milagro del Espíritu Santo, audaz y prudente, generosa y penitente, pura y fecunda, humilde y ya bienaventurada, pide de Dios para nosotros misericordia que cubra nuestro pasado, sabiduría que ilumine nuestro presente y gloria celeste que sea nuestro futuro a los pies del Cordero degollado y victorioso, junto a María la Virgen Santísima y cerca de Ti para siempre. Nadie se acercó a Ti sin volverse mejor, irradia pues Tu bondad sobre nosotros y haz con Tu oración que la gracia dé su fruto en nuestras vidas, en el tiempo y para toda la eternidad. Amén. Amén.